No sé si tú no lo has visto o es que todo es una broma Que todo está distinto, parece que no funciona La gente ya no tiene miedo, las sombras tienen colores Seguiendo van a los problemas y en las olas tienen colores Y esta etapa es dominante, la perdida tiene un cuerpo Por si acaso hay despertarle a salvador Que todo ha sido cierto 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 Si las palabras de todas dicen las manos de la pista Que todo ha sido cierto 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 Entra a un juego brutal En los Juegos Humanos para hacer un juego brutal